Voy a informar de todo el día primero, que es domingo. Aprovecho para invitar a los que quieran asistir, tienen que llegar temprano. Ahora vamos a hacer el informe a las 10 de la mañana para evitar el sol, entonces a las 10 el domingo están todas, todos invitados, los que quieran acompañarnos. Entonces, voy a dar a conocer cómo está la economía del país, qué hemos hecho en el sexenio y un mensaje final. Ya terminé el documento, el borrador, ya nada más estoy afinándolo, pero voy a hablar de todo esto para que se tenga información. Pero vamos muy bien y lo más importante, la gente está muy contenta, esperanzada, además pinta bien el futuro, el porvenir para nuestro país, para México.